Comenzamos ahora el último bloque en esta edición de Desde las Bases. Lo mencionábamos, información que tiene que ver, como todas las ediciones, con la situación en la industria. Así es, y con la presencia del diputado mendocino por el Frente para la Victoria aquí en nuestra ciudad, Guillermo Carmona. Un diputado que, entre otras cosas, participa dentro de la Comisión de Industria con el resto de los diputados fueguinos. Nosotros pudimos dialogar con él al respecto de este plan de desindustrialización que se viene promoviendo desde el Gobierno Nacional y el cambio rotundo de política en cuanto a la 19.640. Compartimos con ustedes su testimonio. Diputado, bueno, una situación particular, seguramente usted está siguiendo la que vive la industria en la provincia, ¿cómo la están siguiendo desde el bloque? Bueno, antes que nada, quiero expresar mi total solidaridad con los trabajadores fueguinos. Venimos siguiendo este tema junto a los legisladores nacionales por Tierra del Fuego, con Oscar Martínez, además con su rol gremial importante, con Ana Luz Carol, con Martín Pérez, con Matías Rodríguez. Y vivimos esto con muchísima preocupación. Estamos acompañando los planteos de los diputados nacionales que mencioné en el Congreso de la Nación para exigirle al Gobierno de Mauricio Macri una respuesta a la delicadísima situación que están viviendo aquí en Tierra del Fuego. El desinterés que por lo menos exhibe el Gobierno Nacional en esta cuestión, ¿cree que es deliberado? Miren, es deliberada la política de desindustrialización que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Eso no hay absolutamente ninguna duda. No solamente se trata además de una política de desindustrialización, sino también una política de apertura salvaje de la economía argentina que se ve hoy amenazada gravemente ya con daños concretos y actuales por las importaciones indiscriminadas que han sido habilitadas por el Gobierno de Macri. Así que no tengo la menor duda de que esto responde a un plan de desindustrialización como el que subrimos los argentinos durante la dictadura militar o durante los años 90. Y bueno, otra de las cuestiones que se está hablando y mucho en el país tiene que ver con la soberanía. De hecho, hoy usted está acá para sentar su postura respecto al tema. Un par suyo, representante por Tierra del Fuego, presentó un proyecto. ¿O tiene una idea en mente para que se construya un puente con fondos argentinos en territorio chileno? ¿Cómo lo ven ustedes? Miren, yo no conozco en particular esa iniciativa, por eso en todo caso me remito a las posiciones que los diputados que mencioné, Carol, Pérez, Rodríguez y Martínez, sostengan al respecto. Lo que sí nosotros estamos advirtiendo es que hay una acción desnacionalizadora por parte del Gobierno Nacional. No se trata solamente de las empresas públicas que están en riesgo. Pero fíjense que ayer Macri ha autorizado la venta de la participación del Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en Petrobras, transfiriéndole los recursos a una corporación económica como es Pampa Energía. Esto nos habla de una acción desnacionalizadora. Pero también implica desnacionalizar, relativizar el reclamo por Malvinas, acordar con los británicos, acordar entre comillas, porque en realidad lo que ha hecho el Gobierno de Macri con el comunicado conjunto del 13 de septiembre es allanarse a las pretensiones británicas. Bueno, estamos ante un Gobierno que cede permanentemente soberanía. Hoy aparece un nuevo escándalo con el caso del memorándum con el Estado de Catar. Un memorándum en donde se propone la creación de un fondo offshore con la plata de los jubilados. Esto bajo legislación británica y bajo jurisdicción británica. Es decir, los problemas que hayan entre Catar y la Argentina por ese fondo, termina aplicándose la legislación de un país con el que tenemos una disputa de soberanía y los tribunales de un país con el que tenemos una disputa de soberanía. En el medio con un lobby bastante particular o cuestionable. Sí, de un deportista, un reconocido deportista, Gastón Gaudio, que ha aparecido como quien ha gestionado manejando información confidencial del Estado Nacional, actuando como intermediario con el Estado de Catar. Otro hecho gravísimo que tenemos la presunción de que puede constituir un ilícito a ser investigado por la justicia. Muchas gracias. Y así compartíamos el testimonio del diputado nacional Guillermo Carmona, hablando de la situación industrial que atraviesa la provincia y el resto del país por la afectación de importaciones que se han visto ingresadas a nuestro continente. Así es, una de las políticas que viene afectando a los trabajadores y al interés de los sectores populares. Y otra de estas políticas tiene que ver con la situación en el ANSES. El ANSES de Toluín fue cerrado, se levantó las oficinas y hay mucha preocupación. Un reflejo del retiro del Estado de algunas tareas que desempeñaba y que daban contención a la población. Nosotros estuvimos dialogando con dirigentes del SECAFPI. Se refirieron a esta situación y a las medidas que están por tomar. Roberto, bueno, una avanzada más se podría decir sobre derechos y conquistas, en este caso, de los vecinos de Toluín con este cierre. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, lamentablemente es la dura realidad que nos toca vivir hoy. Ante tantas promesas que tuvimos con respecto al tema de la continuidad de la oficina de Toluín, hoy tenemos la realidad que la oficina se cerró. Hubo una disposición a nivel nacional y de un día para el otro, la realidad que tenemos, una oficina cerrada y la creación de un punto de contacto para abastecer a una población de 10.000 habitantes. Se había avanzado desde el ámbito nacional, ¿no? Con la cuestión que tenía que ver con la situación específica de Lía, bueno, algunos cuestionamientos, pero esto parece haber sido la punta de lanza de todo un objetivo. Sí, lamentablemente eso quieren hacer ver que no es una persecución ideológica o por pensar distinto. Esto los muchachos nos los dejaron bien en claro y bueno, lamentablemente, bueno, a Facundo le costó el puesto de trabajo, se dio el tema del cierre de la oficina, tenemos compañeros que están hoy a la deriva, expuestos a una situación de precariedad, porque tienen que firmar una planilla y hoy por hoy, en base a los dichos que nosotros tenemos desde la patrona, no nos garantizaron, no sabemos si hoy no van ni mañana no están despedidos. Creo que es una realidad triste y bueno, ellos siguen avanzando en base a las mentiras que nos vienen diciendo, pero la realidad te marca otra cosa. Por un lado, las consecuencias para los vecinos de Tolvín, pero por otro, los trabajadores, ¿en qué situación quedan? Y la situación de los trabajadores hoy es una situación complicada. Ellos tienen 10 días para decidir su futuro, o sea, decidir su continuidad laboral, ya sea acá en Río Grande o en la ciudad de Ushuaí, en la capital. En 10 días ellos tienen que dar una respuesta y en base a eso será su futuro. Lamentablemente esta gente no tuvo miramientos en pensar de que hay familia, de que hay hijos, de que hay colegio. Y poner al compañero en una situación de ese calibre, en 10 días no creo que no se soluciona nada. Hay que buscar alquiler, hay que buscar escuela, no sé, la verdad que es terrible. Y los compañeros están a la deriva. Más allá que nosotros, desde lo gremial, lo sindical, lo vamos a seguir acompañando y vamos a bregar porque ellos estén en perfectas condiciones y que puedan seguir brindando un servicio a la comunidad, que es el objetivo. En esta decisión de avanzar con estas políticas de vaciamiento, temen que en algún momento puedan echar los ojos sobre la Udai de Río Grande también, para algún tipo de recorte, de achic. Yo te contaba que para mí esto es como una tubo de ensayo, Tierra del Fuego es un tubo de ensayo de un montón de cosas. En este tubo de ensayo hoy empiezan con las oficinas, pero la misma persona esta de ANSES nos dijo que había otras oficinas en el país que iban a ser de la misma forma. Te vienen con el pretexto de que están tratando de asignar recursos de otra manera. Pero la realidad es que hoy por hoy el ANSES estuvo siempre con una política de miramiento y de inclusión en los lugares y hoy lo que estás queriendo hacer es cerrar esos lugares nada más. Esa es la idea. Bueno, la decisión desde los gremios es pararse firme ante esto y seguir resistiendo. Seguramente que sí. Nosotros hoy por hoy, yo estoy viajando la semana que viene a Buenos Aires en un encuentro de delegados y de la comisión directiva de nuestro sindicato. Vamos a plantear esta situación. No puedo no dejar de mencionar dos hechos que pasaron ayer que fue la posición de Miriam Martínez como legisladora y Nato Ojeda en el Senado de la Nación, planteando realmente lo que está pasando. Es decir, que ya no solamente nosotros como gremio lo estamos planteando, sino dos compañeros que son de ANSES que están diciendo la verdad de la situación. Hay una decisión política de hacer política con ANSES y están marcando, en este caso, a Facundo. Y me decían en una radio que uno está defendiendo a Facundo de Lía. Nosotros defendemos a que el ANSES, concretamente de Toluín, siga funcionando. Y para los habitantes de Toluín. Lo de Facundo está en una vía judicial y va a volver al ANSES porque va a demostrar que la forma que fue despedido estuvo mal. Muchas gracias. No, gracias a vos. Así escuchábamos el testimonio de los dirigentes del SECAFPI y lo decíamos, ¿no? Un reflejo más de cómo el Gobierno Nacional está cambiando de política y está afectando directamente a los trabajadores y a algunos sectores populares. Así es, José. Esperemos que pronto esta serie de acciones que se realizan desde todos los sectores sean escuchadas por los referentes del Gobierno Nacional. Ojalá, así sea. Y ahora nos estamos despidiendo. Antes queríamos mencionar que el día de ayer se conmemoró el Día del Aborigen Fueguino. Desde aquí nos sumamos también a este recuerdo, a esta conmemoración. También ayer mismo fue el Día Internacional en contra de la violencia contra la mujer, en contra de la violencia de género, un Día Internacional. Así que también nos sumamos a esta fecha y al recuerdo. Así es. Y también tenemos un comunicado por parte de los vecinos del Barrio Héroes de Malvina. Es el ex 15 de Octubre Viz, allí el que se encuentra en la zona de la Margen Sur, aquí en nuestra ciudad, que están convocando a una reunión a realizarse el día domingo a partir de las 15 horas en la dirección Néstor Kirchner, número 36. El tema a tratar será la agrimensura de los terrenos y estará presente la vicepresidenta del IPB. Nos pidieron hacer mención para convocar a las más de 100 familias que viven allí en este barrio. Hecha está la invitación y ahora sí nos despedimos, no sin antes invitarlos a mantenernos en contacto a lo largo de la semana. A través de las redes sociales, colocando en el canal de YouTube Ojo al Sur o en el de Facebook desde Las Bases TV. Y también recordarles que el día de lunes a partir de las 13 horas vamos a estar retransmitiendo la edición del día de hoy por Radio Urbana, la 98.5. Ahora sí, muchas gracias por su compañía, la invitación a reencontrarnos el próximo sábado a partir del mediodía aquí por la Televisión Pública de la provincia. Y nuevamente, muchas gracias. Hay alguien que bendiga estaremos a comunión de los que pensamos parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino andado que pasó Hay quienes desembarcan